La consulta ciudadana a la que convocó Andrés Manuel para decidir lo del aeropuerto, cualquiera que haya sido el resultado, nos llevó inopinadamente a otro tema. ¿Tenemos derecho los ciudadanos a decidir lo que debe hacer el gobierno y lo que no debe hacer? Nunca hemos sido consultados. Siempre deciden por nosotros. Solo nos toca pagar como contribuyentes lo que los políticos y sus socios deciden. Existe en la Constitución un mecanismo de consulta, pero no se usa. Y no se usa porque es absurdo. La Constitución prohíbe a los ciudadanos a opinar sobre impuestos. Nunca podremos decidir que paren los gasolinazos, por ejemplo, porque es un tema relacionado a impuestos. A reserva de que el futuro gobierno reforme la Constitución, ya era hora de que nos preguntaran qué queremos los ciudadanos, cómo queremos que se use nuestro dinero y cómo no queremos.